De lejos, pareciera que estás en dos lugares, uno son fábricas, como de principios de siglo, en Estados Unidos, y otro es ese lugar, parecido al viejo oeste. Pero son como, como imágenes fijas, no hay movimiento, nada más ahí están. Del lado derecho, del viejo oeste, y del lado izquierdo, la fábrica. Entonces, ahora yo voy a tocar mi frente, y voy a contar del uno al tres. La que más te llame la atención, ahí vas, y la pones en movimiento. Uno, dos, tres. Ya estás ahí. La que más te llame la atención, ¿sabes? Muy bien, justo. Bien, ahora intégrate a esa imagen, y ponle vida. Movimiento, sonido, emoción. Sentimiento. Yo voy caminando. Soy mujer. Soy mujer, voy caminando. Soy delgada, muy jovencita, como adolescente. Luego vestido claro. Largo hacia los pies. Mi pelo largo, medio ochino. Me veo de espaldas, y voy como corriendo apurada, hacia el frente. Porque tengo que dar un mensaje rápido a alguien. Ese alguien, ¿quién es? Es como otra mujer que vive en una casa, y como me avisamos de algún, o algún pendiente, algún peligro, como algo que va a llegar. Como algo que me dijeron. Tengo que ir a mi cerro. Llevo a esa casa de madera, que está en el fuego. Y me veo como corriendo, angustiada, jadeando, abrazándola, diciéndole algo. Y ella me mira sorprendida, y me dice que me calme, y me ofrece un vaso con agua. Me sienten en una silla, y luego se agachan a mi altura. Y me miran los ojos, y me dice que me calme, que no pasa nada. Ella sabe lo que yo le aviso, pero yo no sé qué le aviso, pero ella sabe. Cuando yo me ve así, es como si ya sabía que iba a suceder algo, y me dice que tranquila, que todo está bien, que no pasa nada. Puedes regresar un poquito en el tiempo, porque eres espíritu. Puedes regresar lentamente al momento donde tienes esa información. Veamos cuál es esa mala noticia que vas a ver que te pone tan mal. Me dice que voy caminando, y oigo a unos hombres que van a combater un delito. Pero como que dentro de esos hombres hay un familiar muy querido mío, no sé si sea mi papá, o alguien así. Y como que andan malos pasos, como si fueran delincuentes. Y yo alcanzo a oír, pero como que mamá ya sabe que así es, o que así, que sus temores pues sí son fundados. Y sin embargo ella lo toma con calma. Como que ya lo veía venir, y tiene mucho miedo, mucha angustia, pero al verme a mí, este, se preocupa más por mí como me pongo, que como diciendo es que eso yo ya no lo puedo evitar. O sea, era mi temor y se está haciendo realidad, pero no, no tiene voto y voz esa mujer en su vida. ¿Y el niño cómo sientes que te llamas ahí? Marieta. Marieta. ¿Y dices que tienes 18 años? Sí, no, como más chiquita, como digamos 15 por ahí. 15 años. ¿Y ese familiar tuyo que es muy cercano? ¿Quién es? ¿Qué dice? Yo creo que mi papá. Míralo los ojos a ese papá. Tráelos a tu pantalla mental. Y revisa. Si esos ojos están presentes en la vida actual de Ana. No, no me recuerdo nada. Bien. Ahora, Marieta, revisa los ojos de mamá. ¿Y lo mismo? ¿Es mi mamá? La misma mamá. 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 No, en ese mismo momento. Como que quiere ir a detener a esos hombres o a ese hombre. ¿Te quedas tú ahí? Sí, yo me quedo en la casa, en la silla así como sin fuerza. Ella llega y ellos ya están sobre unos caballos y la ignoran. Y como que ya cometieron, parece ser que robaron el banco y ya se van. Y además se quedan nada más viéndolos muy tristes y muy preocupados. ¿Y tú te quedaste en la casa? Yo me quedé en la casa, como que ya me quedé cansada y asustada y me quedé como dormida. Ahora congela esa imagen y esa escena. Congela el alma. La mente observa desde lejos como un simple observador de esa vida. Y dime, ¿qué te está mostrando ahí tu mente en cama? ¿Qué te quiere decir con eso? ¿Reconoces esa preocupación en esta vida actual? ¿Esa de allá es lo mismo que a veces sientes aquí? De niña. De niña me tocó ser portadora de malas noticias. Y esa misma preocupación de que hagan algo malo. ¿Se parece en algo a lo que está viviendo en la actualidad Anita o sus hijos? ¿Esa misma sensación? Solo revisa la sensación. No analices demasiado. Sí, siento presión en el pecho cuando dices eso. Entonces ya tenemos un dato importante. Sí. Esa misma sensación de maleta la experimenta en otras circunstancias. Ana. Y siéntate aquí, Cárdena. Ahora que tú te has dado cuenta, tu espíritu también, tu alma, hazle saber que aquella vida con aquella experiencia, con esa sensación de angustia, es de maleta. En este momento, tu alma, hazle la diferencia entre esa vida y esta. Permite que pase esa sensación, esa que no te corresponde. Sí, lo devuelvo, esto no es mío. Bien. Ahora Anita, revisa. ¿Qué está pasando con tu pecho, con la taquicardia? Dime si cambió algo. Se cambió un poco. Se quitó la taquicardia, pero siento algo ahí adentro, como algo que me pesa. Sobre todo del lado izquierdo. Bien. Las personas que saben, los especialistas, algunos dicen que las emociones del lado izquierdo tienen que ver con la familia, con lo congénito. ¿Te das cuenta cómo tu cuerpo se comunica contigo? Eso es maravilloso, ¿cierto? Sí. Sí. Mucha sabiduría, mucho aprendizaje. Ahora vuelve a integrar nuevamente a esa vida de Marieta. Y adelántate un poco. Busquemos otro momento importante que esté vinculado con esto que hoy te pasa. Regresa mamá conmigo. Cuando entra yo despierto y nos quedamos mirando. Mucho, mucho, mucho a los ojos las dos. Ajá. Como, como mirándonos, este, estudiándonos. Qué emoción sentimos. Ajá. Y nos empezamos a reír, nos tomamos de las manos y empezamos a bailar. Es una liberación. Sí. Sí. ¿Eso te hace sentir bien? Sí. ¿Liberada? Ajá. Excelente. Muy bien. Ahora vamos a otro momento. Busquemos otros momentos importantes en el transcurso de esa vida. Veamos a dónde más te lleva tu mente inconsciente. Qué más te quiere mostrar. Ya soy una mujer casada. Ajá. Mi casa es bonita. Sí. Tengo mejor nivel socioeconómico. Tengo muchas flores. Me encantan las flores. Ajá. Y tengo adornada mi casa por dentro con ramos de flores y afuera con jardín de flores. Se ve linda. Mi mamá está ahí viejita. Conmigo. ¿Viva contigo? Sí. Ajá. Yo estoy esperando a mi esposo para que venga a comer. Ajá. Y mi esposo es un hombre que viste de traje y trae un sombreo como tipo bombín o como de ciudad. Ajá. Y tiene el bigote así como chinito, como de esos que se peinan así, flaquito. Ajá. Y es muy, muy educado. Llega y me saluda como si... ¿Con caravanas? Sí, como si acabara de conocerme porque es muy sangrancito y payaso. Ok. Tiene mucho sentido de luna. Excelente. Sí. Y... Mira los ojos. Es Alberto. Es Alberto. Te das cuenta, qué bonito. Siempre venimos en grupo. Ajá. ¿Son felices, Marita? Sí. Sí, siempre me hace reír. Es muy ocurrente. ¿Tienen hijos? No, no me veo con hijos. Nada más mi mamá, muy viejita, viejita. Con cara de buena gente, borrachoncita. ¿La amas? Sí. ¿Lleva en buena relación? Sí. ¿Qué fue lo que pasó con papá? Revisar. Cuando se fue. Ajá. Ajá. Que huyeron. ¿A caballo? A caballo, varios. Sí. O muchos. Salieron a perseguirlos. Ajá. Ajá. Y... Cuando regresó mamá, es que yo estaba dormida y regresó, yo vi su cara de... de interrogación, como qué íbamos a hacer o qué va a pasar. Y nos quedamos viendo mucho rato las dos, comunicándonos con la mirada. Ajá. Y de repente, fue como... como liberarnos de que... no lo comentamos, pero es como... ya se murió, lo mataron y se acabó. Se acabó el... hombre violento que nos tenía... sojuzgadas, maltratadas, humilladas... esclavizadas. Entonces, fue de momento mucho dolor, pero como seguimos en la mirada, comunicándonos todas las emociones y la conclusión fue, estamos libres. Ajá. Y fue cuando empezamos a reírnos y darnos cuenta que todo ese proceso lo estuvimos haciendo juntas con la mirada. Ajá. Y fue cuando nos tomamos de las manos y empezamos a bailar. Bien. Se liberaron. Sí, como ya nunca más. Ajá. Ahora adelántate un poco más en esta vida, Marieta, y busquemos otro momento importante. Ya murió mi mamá, vivo en la misma casa. Mi esposo murió. Estoy sola y viejita. ¿De qué murió tu esposo? De enfermedad. Ok. Fue una muerte, pues, como un infarto, una cosa así que no... Fue algo súbito, pero de una enfermedad. Mi mamá murió de viejita. ¿Y tú cómo te sientes ahí ya que estás viejita también, Marieta? Solo estoy esperando mi momento. No, no estoy resentida, no estoy enojada. ¿Estás tranquila? Solo estoy esperando cuando me voy a reunir con mi esposo y poder ver a mi mamá. Siento que la voy a reencontrar. Entonces, estoy viejita en esa casa. Ya no tiene tantas flores porque ya no puedo cuidarlas. Ya no se ve tanta luminosidad y alegría porque ya no tengo energía. Y es como nada más lo mínimo indispensable, ¿no? De estar triste o amargano. Así como, bueno, pues ya también, ¿para qué pongo flores? Ya no me... Así. Pero como aceptando ese destino. Estoy afuera en... En esa casa de madera que tiene arriba sus tejitas y yo estoy sentada en una silla viendo así, o sea, no lejos. Este... En paz, como... Resignada, pero no enojada. Como, pues sí, ya nomás a ver cuándo me recoge el señor. Ok. Ahora ve al momento en que muere tu cuerpo. La voz de su ser. Me quedo dormida. Me vienen dos imágenes. Una dormida en mi cama y otra en esa silla afuera. Y siento que me camina un animalito por aquí. ¿Duermes en paz? Sí, como dormida. ¿Soria? Sí. ¿Para ti está bien haber muerto así? ¿Estás en paz? Sí, no me... Como que ya lo deseaba. Ok. No estaba así como enojada con la vida, pero como que ya decía, ya, ya, ya viví mucho, viví bien, ya quiero descansar. Ok. ¿Significa entonces que estás yendo hacia la luz? Sí, me estoy mirando. Dormí en la cama, morí en la cama. Dormí así de costado. Ok. Me quedé dormida y ahí me quedé. Estoy viendo desde arriba. Y es como... Me gusta ver esa imagen. ¿Por qué? Es como que siento que fue una vida bonita. A pesar de los primeros años de mi niñencia, adolescencia, que fue muy duro por el papá que tenía. Después todo fue hermoso. Y me veo así como... Ay, fue una buena vida. Como hasta te ves bonita cómo te quedaste. Y como que ya me está llamando alguien que me suba más arriba, pero yo... Yo digo, espérenme, espérenme, es que es hermoso este cuadro que se quedó... Que me quedé como dormida. Es como disfrutar la imagen de que... Ay, qué bonita muerte. Porque hasta con una sonrisa me quedo. Incluso así, las manos así. Muy tranquilita y al par. Y alguien me llama arriba que me apure, que ya... ¿Quién es a quién te llama? Pues son como seres que me dicen... Ya, ya, ya te está tardando. Ya tardaste en morirte. Ya vente. Como casi me quieren regañar. Como que, oye, pues ya por fin pudiste morirte y todavía si quieres ahí. Así es lo que me dicen. ¿Y ellos quiénes son? Son sombras oscuras. Son tres sombras oscuras que están como flotando. Dentro de un túnel grande, grande, grande. ¿Te gusta que te estén esperando ahí, que te apure? No, cuando me... O sea, yo percibo que me apura alguien, pero yo no veo a quién. Ya ahorita que me dices que me volteé a ver, veo que son esas sombras negras de forma humana. Pero no tienen ni ojos ni nada. Y es como si me arriaran. Como que ya, rápido, rápido, rápido. Y entonces yo como que los veo y... Y no me gusta pues que me apuren. Como que quieres disfrutar el reto. Sí, como que quiero despedir y como honrar esa vida. Porque yo sentía que mi vida cuando era más joven iba a ser terrible, mal. Que iba a... Que no iba a ser feliz. Que me esperaba algo peor. Y entonces es como... Como me quiero regodear en esos momentos porque ya me voy de aquí. Y entonces quiero agradecer que lo logré, que lo hice. Que logré ser feliz, que logré hacer bien las cosas desde mi perspectiva. Y como ya me voy, pues me quiero quedar con esa imagen última de felicidad, de plenitud. Nunca me volví a casar, pero no necesité casarme. Aunque quede vida jovencilla, estoy bien. Excelente. Ahora que has terminado de disfrutar de esa imagen. Y ahora sí te vas a la luz. Sí, pero ellos están de este lado del túnel. Es un túnel muy grande. Ellos están de este lado y así me urgen. Y entonces yo los veo, pero los ignoro como si ni los oyera. Aunque los noto, pero ahora me hago la que no los veo y me voy por este lado del túnel. Despacio. Despacio, no como ellos quieren. Me voy muy lento despacio, despacio y voy a donde empieza esa luz. Ellos se quedan como desconcertados, así como pues esta. Y ya llevo a una luz muy brillante. Me deslumbra. ¿Es agradable esa luz? Como que me estoy acostumbrando primero. Así me deslumbra de golpes muy amarilla. Y yo trato de, cierro los ojos y como tratar de empezar a usar todos mis sentidos para ver de qué se trata. Poco a poco te vas a ir acostumbrado a esa luz. Y ya no te va a deslumbra. ¿Y bien sigues caminando? No, estoy parada percibiendo. Ok. Tratando de sintonizarme o captar o ver qué onda, porque no se ve más que luz. Ok. No hay nada más. El túnel ya se quedó atrás. Yo estoy parada. Pero ya mi cuerpo no es de mujer ni de hombre. ¿Y ahora cómo es? Ya soy como, como otra luz. Este, muy luminosa. Pero no se pierde mi luz, mi figura de luz humana, humanoide, a la luz a la que estoy entrando. Y estoy así como, como que no sé qué hacer. Como que estoy esperando a ver qué, o una señal, o yo en mi cuerpo que, qué decidir hacer. Ajá. Me quedo parada ahí. No me siento mal. No da rara. Pero, este, incluso me disfruto el ver que mi luz es diferente a la luz otra. Ok. Y como que digo, para dónde me voy, puedo caminar aún, solo es para adelante, o para la derecha, o para la izquierda. Sé que para atrás no. Ok. Y estoy viendo, como a ver, para dónde voy, a ver cómo me siento, dónde quiero ir. Como que yo puedo decidir aún. Y me jala algo hacia acá, hacia la izquierda. Cuando dices, me jala algo. Es como que decido irme para acá, como que algo me dice, vente para acá. Para acá es. Yo como que estaba pensando, no, mejor me voy derecho. Es como caminar hacia el frente. Ajá. Pero algo, algo así, cuando pensaba caminar hacia allá, no, algo me hace y me voy hacia la izquierda. Ok. ¿Y a dónde va ese camino a la izquierda? Es un lugar con muchos jardines, con muchas flores y plantas. ¿Es bonito ahí? Sí, hay arroyo. De hecho, ese lugar es mi, es el lugar que siempre visualizo cuando me dices, es un lugar seguro y bonito. Ajá. Es un prado que tiene árboles grandes, no tipo bosque, y siempre me siento recargada en un árbol muy grande que da sombra y enfrente pasa un arroyo. Y yo siempre voy y me siento en ese arroyo y me mojo los pies y pataleo, disfruto, siento el agua que me acaricia, siento los rayos del sol así ricos y el dientecito que me despeina mi pelo, pero me veo como una niña. Ajá. Y entonces estoy tan a gusto que ya después de eso agarro confianza y me meto en el río, en el agua y hay mucho maromas y juego y salto. ¿Bien feliz? Sí, agarro piedritas y las escojo y así me fui ahí. Eso que vi, ahí estoy. En ese lugar seguramente vas a encontrar a tu maestro. Pídele que por favor se haga presente porque le queremos preguntar algo. ¿Qué hacer con los chicos? Si el universo lo permite, sí será. Y siempre lo permite. Porque los maestros están ahí dispuestos para ti, disponibles. Veo un hombre que está flotando alto, de túnica blanca, de pelo blanco, como canoso, largo, lacio, pero joven de la cara. Yo me veo como una niña que sigo jugando, muy entretenida. Él me mira y sonríe, flotando como si levita. ¿Le quieres preguntar si es tu maestro? No lo es. Cuando lo volteaba y le preguntó, tiene una risa burlona. No lo es. Muy bien. Entonces no puede ser que sea él. Sigue disfrutando. Es el lugar bonito. Agarra alguna piedrita. Haz zapitos. En el pueblo se dice zapitos. ¿También en el peño? Uh-huh. Y ahora desde esa dimensión de los donde estás. Tu yo superior. Con esa grandeza que hay en tu corazón, en tu ser. Esa que se puso en ti por derecho propio. Como parte del Padre, de la luz, de la vida. Permite que llegue esa información a ti. De qué hacer con los chicos. Y si el universo lo permite, entonces te llevará a donde está la respuesta. Puede ser en esta vida o en otra. Ya crecí, ya me salí del arroyuelo. Ya estoy en el Prado. Mi ropa está seca. Igual soy una jovencita de unos 17 años. Así me miro. Ahora busquemos que Marieta revise esa vida. Para que nos diga qué fue aprender a él. De manera resumida porque ya no lo he estado diciendo. Aprendí que siempre hay una segunda oportunidad. Cuando yo creía que nunca iba a ser feliz. Que la vida era así. Vivir con un hombre violento, agresivo. Y yo pensaba que esa era la vida. Y cuando se fue, descubrí que... Que siempre hay otra oportunidad. Aprendí que... Que puedo ser... Que pude ser autosuficiente. Aprendí que me pude enamorar de la persona adecuada para mí. La correcta. Aprendí que podía cuidar a mi madre anciana. Y vivir con ella, no casarme y dejarla. Aprendí que si elijo ser feliz. Si elijo estar bien. Es una decisión personal. Es una decisión personal. Bien. Sí. ¿Hay algo más que aprendiste, Marieta? Pues ver todo positivo. Bien. Que todo resuena con mi actitud positiva, feliz. Ya traigo eso. Bien. Ahora dime, desde esa dimensión de luz donde te encuentras. ¿Qué mensaje le quisieras dar a Ana? Que es tu misma esencia, pero no está en la actual. Que tiene todo para ser feliz. Que tiene que soltar. Que se sigue... ¿Cómo se dirá? Agarrando. Apegando. Apegándose. Ya no tiene nada que apegarse porque su trabajo ya lo hizo. Un trabajo que hizo como... Pues como madre ahora. Es suficiente. Es suficiente. Ya más no. Hizo lo mejor que pudo siempre. Siempre estuvo ahí con la mejor voluntad. Y ya no. Pero si se queda más tiempo, puede echar a perder ese trabajo. Bien. Bueno, Marita, yo te doy las gracias por ese consejo tan bonito, ese mensaje. Deseo que sigo que la paz del universo te acompañe. Sí, siempre. Sí. 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 Tome la luz vibrando en amor. Y la agradezco, Marita. Bien. Toma esa luz de amor con esa vibración inconfundible del amor y envuélvete en ella. Porque esa luz, tú sabes que el amor es lo único real. Es lo que protege, lo que cuenta. Gracias. y mientras te estás llenando de ese amor de esa vibración cálida y hermosa busca dónde se origina esa preocupación tal vez extrema por los hijos revisa dónde se origina cuándo sucedió voy a contar del 1 al 3 y tú sin analizar nada solamente te dejas llevar confía en que tu espíritu sabe dónde fue 1 2 3 ya está estoy como en unas montañas se me vienen rocayosas soy una piel roja y mis hijos se desbarrancan cuando eran chiquitas se caen en la zona de su lado porque yo me descuido ahí pierdes a tus hijos ¿cuántos son? 12 aunque menos ¿cómo sientes que te llamas? ¿cómo sientes que te llamas? ¿cómo sientes que te llamas? te descuidas y se caen los niños ¿son chiquitos o grandes? como de 2 a 3 años ahora miren sus ojitos ¿y dónde están presentes en la vida? ¿y quiénes son? son ellos ¿te das cuenta? era el universo yo estaba recogiendo sentias con ellos un despiste se me fue la onda me quedé viendo cosas o pensando cuando volteé ya ¿se habían caído? ya se iban cayendo no alcance a llegar ahora te das cuenta dónde viene la preocupación por los muchachos y aunque ya tienen 30 años y 26 años te sigues preocupando date el permiso de llorar todo eso ¿por qué va a ser la última vez que Ana se preocupe por algo que es de rosa de flor roja? de Ana pero date permiso está bien está bien está bien yo también me aviento ¿te matas ahí? ¿te suicidas? sí yo lo sigo mueres ahí flor roja sí era muy alto muy alto ¿ves tu cuerpo? ¿dónde cae? soy un chistro ahí quedamos los tres ahí quedamos los tres yo me desprendo y los abrazo les pido perdón le estás pidiendo perdón a sus cuerpos o a sus espíritus o a sus espíritus los estoy abrazando ellos están conmigo en espíritu y son igual que cuando estaban vivos ellos no entienden solo río y yo los abrazo los beso y les digo que no sepan pero ellos no se dan cuenta ahora con todo ese amor flor roja dile a tus hijitos enseñales su cuerpo muéstrales que murieron ahí con todo tu amor estarán bien lo único que está haciendo su alma es darse cuenta aquí es donde viene el trabajo que vamos a hacer por tus hijos ¿te das cuenta? con todo tu amor enseñales que su cuerpo murió ahí solo su cuerpo y su alma es eterna no sé cómo decirles solo se me ocurre solo enseñales que vean su cuerpo no lo han visto abraza a Dios y enseñales como diciendo mirad lo que hay ahí están tan contentos jugando cariciando los tres este es el verdadero trabajo que vamos a hacer por tus hijos por Taña y por Beto con todo ese amor de mamá solamente señala sus cuerpos para que ellos caigan en cuenta y su espíritu se dé cuenta se dé cuenta de lo que sucedió están como desconcertados sorprendidos explícales que acaban de caerse los tres desde ahí arriba pero que siguen juntos llamándose y acompañándose siempre me miran me miran a los ojos con interrogación y yo les digo que así fue pero que no importa seguimos juntos congela esa imagen y desde lejos desde lejos como un observador te va a ser más fácil apreciar todo y dime si esa distracción de los chicos es la misma que presenta Beto en esta vida actual ¿y en qué se parece? si como tú no se da cuenta de mí que quiere seguir amor con todo el amor explícalo enséñales el cuerpo allí sin vida porque es como si estuviera en un traje a los conscientes para que volteen hasta ahí arriba y se den cuenta desde donde cayeron y sean conscientes les estoy diciendo que siempre jugaba con ellos y les enseñaba de la vida cosas para que aprendieran que fueran sabios y fuertes cuando fueran grandes y no alcancé a explicarles sobre sobre eso y que lo siento mucho porque me concentré en las semillas las plantas los animales y nunca pensé en enseñarles sobre esos cambios no podía mirar ese peligro nunca me hubiera imaginado ¿ya lo han entendido? les digo que me perdonen porque me siento mucho y ellos me dicen no pasa nada no pasa nada estamos bien estamos juntos no pasa nada y sufren porque yo sufro y tratan de consolarme y tratan de consolarme mira los ojos de ese guerrero y dime si están presentes en la vida de él parece mi hijo ahora flor roja te puedes ir ya a la luz ahora que ya hablaste con los chicos ahora que ya se dieron cuenta de lo que pasó ¿hacia dónde se dirigen? si nos subimos luego los abrazo y algunos nos subimos hacia arriba ok ahora revisa tu cuerpo si te dice algo hace ratito te enseño por medio de la taquicardia ¿recuerdas? y eso como que se des en tu pecho ahora te está diciendo algo si nos siento como es aquí nuestro cuerpo es aro y se comunica es como ya cuando los perdí sentía mucho dolor aquí en el viento entonces ya ya se está estando siendo se está aligerando y se sintió la conexión aquí casualmente la garganta ¿cierto? sí sí aquí ajá y en el viento es donde nos comunicamos y donde podemos decir y expresar lo que pensamos y sentimos libremente y a veces no tan libre porque las mamás muchas veces nos callamos lo que realmente quisiéramos decir porque no queremos lastimar o ofender sí aunque a veces fue es tan necesario decir lo que pensamos ahora flor roja dime ¿ya estás en la luz? estoy como en unas nubes doradas con ellos dos ellos ya están como si nada ya no están preocupados por mí ni tristes ya están otra vez jugando felices como niños que son y yo ya no me siento mal porque ya como los veo otra vez contentos me siento feliz tranquila ahora flor roja revisa sabía toda la completa es como si ojearas un libro que vas pasando lento o muy rápido y las imágenes las escenas llegan como en cascada dime ¿qué fuiste a aprender ahí? no lo he aprendido todavía estoy dispersa me distraigo muy fácil y que quizá no lo que cuida unas cosas en mi afán de enseñarles el mundo que conocían la naturaleza no puse atención en cuidar su vida que ellos mismos se cuidaran a sí mismos ¿qué mensaje le quieres dar a Ana? ¿qué mensaje le quieres dar que no dé tanta información a sus hijos sino lo principal y básico para que no los enrede solo lo principal y lo básico excelente hay algo más que le quiero decir lo roja quiero disculparme con mi esposo que es el padre de mis hijos porque no pensé en él no pensé más que en que si mi hijo se van a la muerte yo me voy como ellos y no pensé en la familia y no pensé en un dolor que le causaba ya de saber haber perdido a sus hijos y después a su mujer porque él era el jefe y es como haberle fallado a él que me movió más el amor de hijos que de pareja eso es lo que también le tengo que decir ahora flor roja así y mientras tú haces eso Ana empieza a integrar toda esa información toda la acomoda toda esa información disponible para ella y se amplía su capacidad de insight se amplía su capacidad de darse cuenta y hoy desde su sabiduría interior puede aconsejar a sus hijos solo con lo básico y lo necesario y darle a su esposo eso que faltó y lo necesario a sus hijos que se amplía ya está te das cuenta ahora Anita porque la actitud de tus hijos porque nunca se dieron cuenta pero ahora ya se dieron cuenta con tu amor con tu protección con tu cariño ya se dieron cuenta ahora ya aprendieron y ahora su alma ha entendido que esa vida es de allá dentro de las montañas y que esta vida es otra ahora son hijos de una doctora ya no de una que era piel roja ¿verdad? bien ahora con dos gracias a sabiduría en tu corazón entégrala bien haz la tuya siente esa tranquilidad de saber que solo vas a mostrar enseñar lo básico y lo necesario eso les dará dirección ¿cierto? nos dieron la luz y yo veo que se van y yo me quedo en la nube dorada y ellos están jugando pero se van muy fácilmente se desprenden de mí su juego siguen y yo los veo que se alejan feliz ¿y tú estás contenta? y yo estoy contenta estoy feliz de ver que se van y no tengo miedo ni siquiera tengo miedo de que se caigan de la nube solo los veo que se van felices y yo para mí está bien ahora esa misma sensación trae la vida de Ana son adultos son independientes saben hacer las cosas confía en ellos porque ellos necesitan una guía no una nana ¿cierto? sí es un espacio con respeto es un espacio maravilloso y ahora si estás lista prepárate porque vamos a revisar ya está tómate tu tiempo cuando estás lista me decís gracias Gracias. Bien, ahora yo voy a empezar a contar del 1 al 5. Con cada número irás regresando dueña de tu mente y dueña de tu cuerpo. Sintiendo esa seguridad, sintiendo esa emoción tan bonita cuando los muchachos se van, cuando los chicos se van. Y tú estás tranquila, estás en paz, sin miedo. Trae esa misma sensación y ponlo en tu corazón, en tu cabeza. Con respeto les da su espacio. Bueno, estamos regresando. Y llevamos la atención a tu cabeza. Llena de luz y cubre. Llenamos, llevamos la atención a tu garganta. Llena de luz y cubre. Y cuando todos tus chakras estén equilibrados, toda tú te envuelves en esa tranquilidad, en esa seguridad y en esa paz. que te protege, que te cubre, que te envuelve. Ve hasta dónde está tu hija. Visualízala. Siéntela. Ubícate allí. Eres espíritu y lo puedes hacer. Y con un escáner, revisa su cuerpo desde los pies hasta la cabeza. Ya tiene su autorización, entonces significa que puedes hacerlo. Revisa como si tuvieras una vista de rayos equis. Y de manera automática y natural, saldrá algo que no deba estar. Simplemente revisemos. A ver si todo está bien. Sigue subiendo, recorre un poco más. En su pelvis. ¿Qué hay en su pelvis? En su matrilla. Así está como esas trampas de oso que se agarran así. En su pelvis. Así tiene algo. En su lintero. Sigue recorriendo y veamos qué más tiene. ¿Eso es todo? ¿O hay algo más? Puedes hacerlo. ¿Qué pasa? Sí, está muy inflamado. ¿Qué pasa? Y veamos si eso es todo lo que tiene en su cuerpo o en alguna otra cosa. En sus manos tiene alambres, en sus alambres, entre los dedos y en las manos, le veo como, aquí como se llama, aquí en las dos manos, algo en su mandíbula. Como si fuera de metal, todo. Algo en su cerebro, como una grapa. ¿Eso es todo lo que tiene? Creo que ya sí. Bien, bastante y suficiente. Ahora veamos quién lo puso y para qué. Vea a través del tiempo. Atravesa dimensiones, viaja y revisa quién hizo eso y para qué. Y pregúntale, ¿para qué está haciendo eso? ¿Para qué ha hecho eso? ¿Cuál es la finalidad? Experimentación. Ahora dame oportunidad de hablar contándome. Yo le voy a preguntar si está ella de acuerdo en que estén experimentando con su cuerpo. Voy a contarle el uno y tres y cambias. Uno, dos, tres. Cambia. Préstale tu mente y tu boca. Tania, ¿estás de acuerdo que este gris esté experimentando con tu cuerpo? Que tenga todo eso puesto en tu cerebro, en tus manos, en tu pelvis, en tu matriz, en tus pies, en tu cabeza. No, todo va muy duelo. Entonces ahora, dale la orden a ese gris que retire inmediatamente todo eso que ha puesto en tu cuerpo. Usando tu libre albedrío con esa seguridad, dale esa orden. No, todo va muy duro. Tania estaba como muy enojado. Pero como se dice, con seguridad, ya empezó desde los pies. Y entonces se va sintiendo así los dedos como relajados, como flejitos, como... Tania, exígele que frente a ti destruya todas esas cosas. Que destruya esa como grapa que tiene en tu cerebro. Que destruya esa placa en tu mandíbula. Los alambres en los pies. Esa como trampa para osos en tu matriz. Exígele que los destruya frente a ti. Y dile que no estás de acuerdo y que no tiene tu permiso para hacer eso. Ni ahorita ni nunca. Como que sí lo hace, pero se hace tonto y lento. Y yo estoy molesta, pero no enojada, porque sé que no debo estar enojada. Sí, sí puedes estar enojada, claro que sí puedes. Entonces le estoy diciendo rapidito. Y ya estuvo bueno, estoy harta. Bien hecho. Ya no los quiero ver aquí. No di mi permiso. Bien hecho. Y me va quitando cada cosa y quiero ver que cada cosa que me quita, la destruya. No quiero que junte todo y al final, conforme me lo quita, lo destruya. Pero a ver, nos va en la matriz. Exígele que lo haga rápido, si no es cuando quiera. Sí. Y también le digo que si no vi alguno que tuviera característica de metal, si fuera de tipo biológico, que no se mira, que me quite todo, completamente todo. Estoy libre. Bien hecho. Ni antes, ni de ahora, ni después. Quiero nada con ellos, ni rapidito. Ya estuve suficiente tiempo con eso, perdiendo el tiempo y sufriendo. Bien hecho. Nunca lo autoricé y a lo mejor inconscientemente no quiero nada. Nada. Eso le debe de quedar claro y ya lo tiene claro. Sí. Le está llegando lo de la quijada. También tiene en los oídos, que no los había visto. Entonces, todo, todo que me quite. Los billetes de las manos. Y al último ese, que es una gafa pequeña en el cerebro, hasta brilla así como si tuviera vida propia. Y le dije que me la quite con cuidado, sin lastimarme, que me la quite. Y ahora mi cuerpo se llena de luz. Excelente. Poco a poco, pero no destruyó yo la cabeza. Exigele que lo haga. Sí, le estoy diciendo. Como que la luz que llena, quiere hacer como para que no vea yo que todavía ahí se quedó. ¿Por qué? Porque la luz empieza en la cabeza. Claro. Se quiere pasar de listo. Sí. Que no se haga el chistoso, que quite sube. Ahorita que lo está quitando se ve como una garra, como un garfí, así como. Ya no es el de esto, ya es otro. ¿Cuál es el tipo de experimento que estaban haciendo con ella? Manejar hormonas. Ver cómo actuaron las hormonas desde que era niña. Me las pusieron más fuertes a dosis cuando una era niña, para desencadenarme cambios fisiológicos muy tempranos. Muy bien. Como experimento. ¿Ya te retiraron todo, Tania? Ya no estoy revisando que si hubiera algo por ahí que no se pudiera ver como metal. Voy a poner una lucecita del universo. A nivel energético está ahí. Y todo tu cuerpo se ilumina y es muy fácil que identifiques que todo está bien. Se va despegando como una cáscara de todo mi cuerpo cuando tienes esa luz. Como que era algo que me cubría completamente, como una cáscara, pero que no tenía comprimida. Y cuando la pones se va despegando como si fuera de un cacahuate. Así queda. Excelente que se caiga todo eso. Muy bien. A salir de ahí. Fuera. Sí. Maravilloso. Ahora, Tania, armoniza tus energías. Abre un portal y retírate de ahí. Salte de ahí. Y ordénale a ese gris que jamás se vuelva a acercar a ti. Ni en esta dimensión ni en otras. Y también a ese como garfio o garra que evitan, que se vaya y nunca más vuelva. Es como si estuviera levitando mi cuerpo. Tengo una túnica blanca, mi pelo largo negro, llena de luz. Como si una melodía me sostuviera. ¿Te gusta, Juanita? Una melodía celestial me carga y me tiene elevada así. Ahora, abre un portal mental, Tania, y salte de ahí. Regresando poco a poco a la aquí, a la ahora. En este lugar donde nos encontramos. Es como si hubiera despertado de una pesadilla. Y mira que sí lo veo. Mira que sí. Tania, ¿estás de acuerdo en que mamá haga su vida sin tanta preocupación por ti? Sí. Estoy fuerte. Por supuesto que sí. Y ella lo sabe, solo que ya sabes que es preocupante. A veces me gustaba molestarla. Para sentirme chiqueada. Pero yo soy fuerte. Pues por supuesto que sí. Yo puedo. Siempre has puido. Ahora yo me despido de aquí, Tania. Y sigue tu proceso. Que esa luz que hoy te protege, que te envada, que te cuida, sigue siempre contigo y te sigue acompañando siempre. Por supuesto que siempre. Gracias. Ahora Anita, respetuosamente le das espacio a tu hija. Y te despides de ella cuando tú sabes hacerlo. Y te despides de ella cuando tú sabes hacerlo. Mira qué bonito. Eso me gusta. Yo quisiera que mi mamá me dijera lo mismo. Todos los papás deberíamos de decir eso siempre. Mi permiso y mi bendición común. ¿Lo quieres repetir? Yo te doy mi permiso y mi bendición para vivir tu vida como tú quieras vivirla. Tú estás libre. Mira qué bonito. Ahora siéntate. Regresa tu atención a tus chakras. Armoniza nuevamente. Separa. Diferencia cada quien su espacio. En perfecto equilibrio, amor. Y prepárate entonces a ver si para regresar. Uno. Estamos regresando a la aquí y a la ahora. Dos. En este espacio donde nos encontramos. Dos. Tres. Seguimos regresando. Y te sientes totalmente alerta. Feliz. Muy tranquila. Pero sobre todo en paz. Sabiendo que es el momento. Que hoy inicia una etapa de vida diferente. Bonita. Ya sabemos que la otra también estaba bonita. Pero ahora cada quien ocupando el espacio que le corresponde. ¿Sí? Sí. Bien. Seguimos regresando. Tres. Tres. Cuatro. Estamos regresando. Cinco. Después de hacer varias inhalaciones profundas. Saldrás de ese estado en el que te encuentras en perfecta armonía. Sin ningún malestar. Sin ningún malestar. Cuando estés listamente, puedes abrir tus ojos Que ya no estés listo Ay, qué linda Bendiciones Gracias, gracias Lo recibo con cariño ¿Cómo te sientes? No, plena, feliz Súper ligera ¿Cómo flotando? En esa nube de luz Me siento súper confiada en la vida Como que, ay, no sabes cómo deseaba esto Y mira ¿Verdad que sí es necesario? Sí, sí, sí Es importante, ¿no? Hace poco fue una persona que es un hipnoterapeuta Y me dice Es que ya he trabajado, tengo práctica He tenido cursos, he hecho Pero yo conmigo, yo mismo, yo solito Pues es muy común que no Y yo le dije, bueno, yo quisiera saber que buen cirujano se puede curar el solito Qué linda Sí, porque hasta culpa seguramente él tenía, ¿no? Por no ser tan perfecto Como que dice, híjole, yo no puedo conmigo mismo, por eso tengo que ir a pedir ayuda, pero por el amor de Dios Chihuahua Pues por supuesto que para, o sea, que bueno que existamos gente Claro Que podemos ir a pedir ayuda de acá Porque pues yo pues mucho que sea un buen médico cirujano Pues nada, no puedo yo operar mi pie y el guanete Pues cómo crees No, hay que ser unible Porque como tú dijiste bien, tenemos puntos ciegos Y aprendemos también para ser mejor Y nos capacitamos para ser cada vez mejor a lo que nos dedicamos, ¿no? Sí, claro Pero además, el saber pedir ayuda es esa única de la que hablas Claro, claro, claro Somos, todos somos personas Pero además, qué bueno que nos demos un chance Y ese pepón contento fue una sesión tan bonita Sí Oh, qué bonito, gracias Me da mucho gusto que ya es mi vida Ay, no, pues yo desde cuándo Que andaba ahora sí que cuidando, a ver cuándo, cuándo Pero ya estamos aquí Sí, muchísimas gracias Gracias a ti por confiar Si te pongo cuadritos, quisieras compartir Claro que sí Con cuadritos, sí Con cuadritos, sí Ok ¿Quieres decir la fecha de hoy? 6 de octubre del 2016 en León, Guanajuato ¿La ciudad de los...? Panzas verdes Ok ¿De qué? Así les dicen, panzas verdes ¿Y eso qué significa? No sabía Porque antes cuando curtían la piel La gente se recargaba la piel aquí Y con el cromo y todo Se pintaba de verde Y se les quedaba verde Así como tatuaje Y luego se creíe Tomas verdes Y luego se tramo Y luego se tramo Dasonut